Tenemos muchísimas ganas desde el equipo de gobierno de hacer una visita a las instalaciones con la ampliación también que tiene la empresa. Es una de las empresas modelo, es una de las empresas que siempre ponemos de ejemplo como una empresa innovadora, como una empresa que apuesta por la tecnología, como una empresa que realmente con la marca Cartagena, con el talento de Cartagena y con el esfuerzo del empresario, están haciendo grandes avances para el sector industrial en todo el mundo. Trabajan mucho en el sector de la defensa también y en definitiva también tienen una marca propia porque hemos visto incluso las tolvas ecológicas que han diseñado y producido en España ellos. Hay muchas oportunidades para el sector industrial. El sector industrial es un sector donde los sueldos se pagan mucho más que el sector turismo, que también es muy importante y es un empleo de mucha calidad. Entonces queremos que esto trasladárselo en primera persona con productos ya que ha podido ver Noelia para que ella sea también una propulsora de este tipo de iniciativas. Es uno de los mejores ejemplos de las empresas que actualmente forman parte de la mesa también de formación para las nuevas industrias y que nos están ayudando al Ayuntamiento de Cartagena y a diferentes empresas, formación, instituciones que hay junto con la Comunidad Autónoma en ajustar esa oferta que hay de oportunidades y de puestos de trabajo en el sector industrial de mano de obra especializada, cualificada, de calidad, con la formación necesaria que necesitan para desempeñar la carga de trabajo que actualmente hay en el sector industrial aquí en el municipio de Cartagena, en toda la comarca y en definitiva que se trasciende a la región de Murcia y a nuestro país. Por lo tanto las administraciones y el Ayuntamiento la obligación que tiene es trabajar en que esas oportunidades no se pierdan, esas oportunidades se aprovechen y se generen los espacios oportunos para dar esa microformación. ¡Gracias!